No pude evitar el mirarle a los ojos y mi corazón ya latía por él Fue gentil a ser de para conquistarle, cruzaste mis dedos y no salió bien Lo siento, de veras no tuve la culpa, sus armas, su encanto me hicieron caer Tan solo llevaba intención de ayudarte y al rato lo daba ya todo por él Y ahora ya ves que nos la juega a las dos, y ahora ya ves que se ha reído de ti y de mí Yo solamente sé pedirte perdón, que por favor no se vuelva a repetir Y si vamos a dejar de hablarnos algún día, amiga, que no sea por él Si tenemos que poner distancia entre las dos No por él, ningún hombre se merece separar nuestras vidas No por él, porque tú fuiste la hermana que no tuve y tú la mía Y aún lo quiero ser Yo vi la primera en él, lo que no había Yo fui la segunda y siempre lo seré En mi cabeza de mil fantasías, tranquila conmigo fue fácil también Te debo decir que escampé de tu nombre, la rabia me pudo y no supe perder Me echaba de menos tenerte a mi lado, buscarlas conmigo y sentí que sobraba él Y ahora ya ves que nos la juega a las dos, y ahora ya ves que se ha reído de ti y de mí Yo solamente sé pedirte perdón, que por favor no se vuelva a repetir Y si vamos a dejar de hablarnos algún día, amiga, que no sea por él Si tenemos que poner distancia entre las dos No por él, ningún hombre se merece separar nuestras vidas No por él, porque tú fuiste la hermana que no tuve y tú la mía Y aún lo quiero ser No por él, ningún hombre se merece separar nuestras vidas No por él, porque tú fuiste la hermana que no tuve y tú la mía Yo no quiero ser Oh no Oh no Oh no Oh no